anterior y al grupo lateral de los músculos del antebrazo. Algunos músculos que se pueden identificar en esta foto. Vamos a ver. Tenemos al músculo bíceps brachial que manda su expansión aponeurótica a los músculos epitrocleares. Esta es la aponeurosis bíceps brachial. Por acá tenemos al tendón del bíceps, tenemos al pronador redondo y tenemos al húmero estilos radial. Sabemos que entre estos músculos y el bíceps se van a constituir los canales. El canal medial del codo por donde pasa el nervio mediano, que es este, y el canal lateral del codo por donde va a pasar el nervio radial. Ahora bien, vamos a ver a los músculos epitrocleares. Entonces tenemos al pronador redondo, pronador redondo hasta acá. Tenemos al palmar mayor o flexor radial del carpo corto. Tenemos al palmar menor o flexor radial del carpo largo. Ahí está, está alcanzando la zona con neurosis palmar media. Y tenemos al cubital anterior. Cubital anterior. El cual está alcanzando, pero este de acá, ¿no? Este de acá. Cubital anterior. Por la parte interna anterior del antebrazo. Y que alcanza luego a la cara anterior del pisifor. ¿Sí? Palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Y atrás del cubital anterior, ¿cuál está? El cubital posterior. ¿Ya? Este es el cubital posterior, el cual va a llegar a la cara posterior del quinto metacarpiano. ¿Ya? Bien. Entonces, también vamos a mencionar este músculo que es el músculo húmero estilo radial o brachioradial. Por debajo de este va a estar el primer radial y a continuación el segundo radial, pero que se van a la cara posterior. ¿No? Acá también tenemos la poneurosis palmar media. ¿Sí? Tenemos los músculos de la eminencia tenar y los de la eminencia hipotenar. En la eminencia tenar tenemos siempre el más lateral, que es el separador corto del pulgar. Y tenemos al flexor corto del pulgar. En la eminencia hipotenar vamos a tener al más interno, que es el aductor del quinto dedo. Y también tenemos al flexor corto del quinto dedo. En esta igualmente está el grupo anterior, ¿sí? Cara anterior, pero aquí han cortado a dos músculos que son el cubital anterior y al palmar menor. Los han cortado, entonces nos permite ver a lo siguiente. Primero, bíceps brachial, la poneurosis bicipital. Por acá están los músculos epitrocleares que son el cronador redondo. ¿Sí? El palmar mayor. Y también tenemos al flexor común superficial de los dedos. ¿Sí? Y por acá tenemos al húmero estilo radial. El retináculo de los flexores. Bien. Aquí ya es más profundo. Más profundo, se ven los más profundos. Se mantiene al cronador redondo. Acá tenemos al húmero estilo radial, por debajo del primer radial, el segundo radial y el supinador corto o supinador a este nivel. También vamos a identificar al flexor. Ahí está el flexor común profundo y superficial de los dedos. ¿Sí? Están los dos acá. Acá le han hecho un corte al músculo separador corto y al flexor corto. Los han cortado para poder ver este que es el oponente del pulgar. Y por aquí tenemos al aductor del quinto dedo, al flexor corto y este que es el oponente. Si levantamos este hacia afuera, ahí abajo se ve el oponente. Es el más profundo. ¿Sí? Aductor del quinto dedo, flexor corto. Acá está cortado el separador y el flexor corto y tenemos al oponente del pulgar. Tenemos a los músculos lumbricales. Estos son los lumbricales. ¿Ya? Tenemos este que es el más profundo del grupo anterior del antebrazo que es el pronador cuadrado. ¿Ya? Pronador cuadrado, la membrana interocia. Y aquí se ha mantenido al músculo pronador redondo. A ver, a ver, sí, el pronador redondo se ha mantenido y hasta los fascículos también del supinador. ¿Sí? Húmero estilo radial, el primer radial, el segundo y el supinador corto. A este nivel. Y el pronador redondo. Por acá. Tenemos ahora, sí, están los canales que hay en el codo, ¿no? Tenemos al canal medial, el canal lateral por aquí. Este es el músculo supinador corto. Muy importante, por favor, este músculo supinador corto que presenta esos fascículos que habíamos mencionado a nivel del epicóndilo, decíamos, cuello del radio, cara externa del radio, permite el paso de la rama posterior o rama profunda del nervio radial. ¿Ya? Este es el nervio radial y aquí está su rama profunda que va a pasar por los fascículos del músculo supinador. En cambio, por el canal medial que se ha formado mediante el bíceps y el pronador redondo, tenemos el paso del nervio mediano, que es este, y la arteria cubital, que se origina a partir de la arteria humeral. Bien, tenemos la cara posterior del antebrazo, donde vamos a ver el grupo profundo, ¿sí? Y estos siempre se dirigen hacia afuera, ¿no? Y este es el plano superficial de este grupo posterior. A ver, entonces identificamos. En primer lugar veremos, este es el número estilo radial también. Este es el primer radial, ¿sí? Y debajo de este está el segundo radial, ¿no? Que hace su aparición acá. Este es el tendón del primer radial y el segundo radial, ¿sí? Descienden por la tabaquera anatómica. Ahí está. Ahora, tenemos el grupo profundo. Posterior. Posterior, donde encontramos, decíamos de afuera hacia adentro, separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. ¿Sí? Si lo vemos aquí, al está el extensor corto y aquí el extensor largo formando la tabaquera, ¿no? El tendón del primer radial y el tendón del segundo radial. Aquí tenemos al extensor común de los dedos junto con el extensor propio del meñique y por acá el cubital posterior. Acá está el extensor propio del meñique y este el cubital posterior. ¿Ya? Aquí está llegando al quinto metacarpiano, con esto. Directamente. Ahí. Bien. Y el anconio, ¿no? ¿Dónde está el anconio? ¿Dónde está acá? ¿Sí? Aquí está el anconio. Tenemos a el primer radial. Aquí se ha levantado al número estilo radial para ver el primer radial y el segundo radial. Estos dos. Que llegan luego acá. Primer radial, segundo radial. El retináculo de los extensores. ¿Sí? Y tenemos del grupo profundo entonces el separador largo, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. El primer radial. El primer radial. El primer radial. El primer radial. Y el cubital posterior. Aquí se ve mejor el cubital posterior. La tabaquera anatómica. Ahí está el extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. El primer radial y el segundo radial. El primer radial. El segundo radial. Tenemos a los tendones flexores, tanto el superficial como el profundo. Flexores comunes de los dedos, ¿no? Supervicial y profundo. Tenemos la eminencia tenar. Siempre el más lateral, el separador corto. Luego el flexor corto. Y este que está hacia adentro es el aductor corto del pulgar. Lo aproximador del pulgar. Aductor y lo aproximador del pulgar. En la eminencia hipotenar tenemos al aductor del quinto dedo, al flexor corto del quinto dedo y al oponente que está al medio. Lo profundo, más profundo. ¿Sí? Acá está el tendón del extensor común de los dedos. Junto con el extensor propio del meñique. El extensor propio del índice. El primer radial. El segundo radial. El retináculo de los extensores. Primer interocio dorsal. Segundo, tercero, cuarto. Interoces dorsales, ¿no? Lo mismo, el retináculo de los extensores. El extensor común de los dedos con el propio del meñique, propio del índice. El primer radial. Perdón, el primer radial. El segundo radial. Y esta es la arteria radial, ¿no? Ya, que está pasando por la tabaquera anatómica. Esta es la tabaquera. Extensor corto del pulgar. El extensor largo del pulgar, ¿no? La tabaquera. Un dato que es muy importante, por favor, no olvidar de mencionar. Tenemos a este nivel, por encima de la articulación de la muñeca, adelante, parte inferior del antebrazo, tenemos el canal del pulso. Este canal del pulso se está formado mediante los tendones del palmar mayor, que es este, el tendón del palmar mayor, y el tendón del húmero estilo radial, que está hacia afuera. Entre el tendón del músculo húmero estilo radial y el tendón del músculo palmar mayor, se forma el canal del pulso que contiene a la arteria radial. Ahí está. Esta es la arteria radial. Este canal del pulso permite, entonces, que se pueda tomar el canal o el pulso de la arteria radial. Si ustedes palpan a ese nivel, con los tres dedos se tiene que palpar y van a sentir ahí el pulso de la arteria radial. Esto nos permite tomar la frecuencia cardíaca. Cuando ustedes palpan ese pulso y cuentan en un minuto cuántas pulsaciones sienten, esa es la frecuencia cardíaca. Normal de 60 a 100 en los adultos. ¿Ya?